Hola, esto es En Corto con Evelyn González. Ay, no, no, Alequín, yo no, por favor. ¿Qué estás estudiando? Estudio arquitectura en la Universidad de Monterrey. ¿Qué te gustaría hacer si no fueras futbolista? Tenista. ¿Cuál es tu género musical favorito? Este, el pop. ¿Cuál es tu canción favorita? La violinsonata número 18, en sol mayor de Mozart. ¿Te animas a cantar? Sí. Desde el inicio, con eso estudio yo. ¿Pero cómo va? ¿Cómo va? No sé, ni me la sé. ¿Cómo va? Hazme más para allá. ¿Cuál es tu comida favorita? La lechuga. No es cierto. ¿Cuál es tu favorito? Este, no, no tengo. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Me gusta el cine mudo de Joplin. Ya, Kaby. Ya, Kaby. ¡Gracias!